La Guardia Civil detiene a una persona por el abandono y maltrato de 19 perros de distintas razas. Dos de los perros fueron encontrados sin vida y el resto presentaba un claro estado de abandono e inanición. Los animales, que se encontraban en una finca de Elegido, Almería, han sido entregados a una asociación para la protección animal sin ánimo de lucro de Almería. La Guardia Civil ha detenido en una finca de la localidad de Elegido, Almería, a una persona por el abandono y maltrato de 19 perros de distintas razas. Dos de los perros fueron encontrados sin vida y el resto han sido entregados a una asociación sin ánimo de lucro de Almería, con el propósito de intentar salvar sus vidas. La inspección de la finca, ubicada en el paraje conocido como El Guijarral, se produjo tras tener conocimiento la Guardia Civil de la existencia de varios perros abandonados. Los agentes observaron desde el exterior varios canes, dos de los cuales yacían en el suelo sin vida y estaban siendo devorados por el resto, que presentaban un claro estado de abandono e inanición. Ante la grave situación en la que se encontraban los animales y con el objeto de evitar el fallecimiento de los que se encontraban aún con vida, los agentes accedieron a la finca y comprobaron la existencia en el interior de una veintena de perros en estado de abandono. Dentro de la finca se localizó también un almacén agrícola con las puertas abiertas, donde se hallaban otros seis cachorros de la raza malinois en un deplorable estado. Además, los agentes de la Guardia Civil localizaron en el interior de un almacén un camión caja, cuya sustracción había sido denunciada el pasado día 6 de marzo. Una vez localizado el propietario de la finca, se procedió a su detención como presunto autor de un delito de maltrato a animales domésticos y otro de hurto de uso de vehículo. Las diligencias instruidas junto con el detenido, han sido entregadas en el decanato de los juzgados de elegido, Almería.